Hoy nos vamos a hacer check-in en los 10 hoteles más icónicos del mundo. ¡Comenzamos! Iniciamos nuestro recorrido dirigiéndonos a uno de los grandes símbolos de Dubai, el Burj Al Arab, nuestra primera parada. Este opulento e icónico hotel de 7 estrellas de la cadena Jaume-Ira es uno de los hoteles más lujosos del mundo, con 9 restaurantes, un spa de lujo, piscinas infinitas con vistas al Golfo Persa, alocamientos dignos de la realeza y hasta una flotilla de Rolls Royce y, por supuesto, la creme de la creme de los turistas del mundo. Descubre lo que es el lujo aquí. Pero tan icónico es este hotel en Dubai como lo es nuestra segunda parada. Nos vamos a Nueva York para visitar The Plaza Hotel, escenario de entrañables historias. Ubicado a un costado de Central Park, este gran hotel ha sido la ocasión de un sinfín de películas, novelas y series y ofrece espléndidos restaurantes, hospedaje de lujo, atractivas tiendas, experiencias de bienestar y mucho más. Descubre aquí este icónico de película. Y hablando de castillos en América, sigamos a nuestra tercera parada, el Fairmont Le Chateau Frontenac, icónica inspiración de leyendas y viajeros. Histórico, majestuoso y de gran lujo, este característico hotel está en la zona más hermosa de la ciudad y ofrece más de 600 habitaciones, spa de clase mundial, entretenidas actividades y deliciosa gastronomía. Aquí te dejamos un video para que lo conozcas. Por supuesto, que si prefieres climas más cálidos, nuestra cuarta parada te va a encantar. El Atlantis Bahamas, un destino en sí mismo. Además de sus playas, sus 20 restaurantes, sus 19 bares y sus experiencias acuáticas familiares y de bienestar, este fabuloso resort y casino tiene un emocionante parque acuático y uno de los hábitats marinos al aire libre más grandes del mundo. Descubre en este video por qué es uno de los hoteles más reconocidos del mundo. Ya ahora nos despedimos del Caribe y viajamos rumbo a Asia para descubrir nuestro hotel número 5, el Marina Bay Sands, el hotel de lujo más emblemático de Singapur. Conocida por la espectacular piscina infinita que corona sus tres torres, este icónico hotel brilla por su gran oferta culinaria, entretenimiento y compras que incluye un casino, dos teatros y un fabuloso museo. Entra aquí para descubrirlo. Tras disfrutar de este bellísimo lugar, es tiempo de seguir nuestro viaje hacia nuestra parada número 6, el Ritz Paris, un hotel con aires palaciegos en la Plaza Vendón. Es un espacio íntimo y magnífico, con sus experiencias diseñadas para complacer a todos los sentidos. Destacan especialmente sus restaurantes con estrellas Michelin y el imperdible Chanel o Ritz. Y como una imagen dice más que mil palabras, dale clic aquí. Dejamos la romántica París y continuamos hacia nuestra séptima parada, el Caesars Palace Las Vegas Hotel & Casino, el sitio ideal para disfrutar de la capital del entretenimiento. Ubicado en la famosa Strip, esta propiedad es un símbolo de la ciudad desde 1966. Ofrece casi 4.000 habitaciones, algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, un popular casino y todo tipo de espectáculos, desde box hasta shows residentes. Maravíllate con esta propiedad en este video. Claro que cuando de sitios emblemáticos se trata, nada como nuestra octava parada, The Beverly Hills Hotel, un clásico de la época dorada de Hollywood. El Palacio Rosa ha sido uno de los favoritos de estrellas por más de un siglo. En él, podrás disfrutar de jardines tropicales, sorprendentes sabores y espacios únicos que combinan glamour, vintage y modernidad. Entra aquí para descubrir más sobre esta icónica propiedad. Y hablando de hoteles con gran tradición, sigamos al espléndido Hotel del Coronado, nuestra novena parada garantía de una estancia sin igual. Ubicado en la isla de Coronado, este prestigioso y glamuroso hotel ha recibido desde 1888 huéspedes de todo el mundo. Ofrece más de 700 habitaciones, una agradable piscina, varios restaurantes y una encantadora playa, entre muchas otras cosas. Descubre más de este icónico californiano aquí. Vámonos ahora a la última parada de nuestro recorrido, el Shangri-La Hotel à Deschartes, un hotel tan sorprendente como su nombre. Ocupando 18 pisos del rascacielos más emblemático de la ciudad, este lujoso hotel ofrece incomparables vistas panorámicas, la piscina infinita más alta de Londres, tres restaurantes imperdibles y una ubicación envidiable. Descubre aquí lo que este icónico londinense te ofrece. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido. Por hoy se acabó lo que se daba. Nos vemos la próxima semana para seguir viajando sin salir de casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!